El tema que va a estar en toda la semana prácticamente que viene y obviamente el fin de semana en todos los tuits, Facebook, en todas las redes sociales y en la prensa, es la llegada de Donald Trump al gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica, ya de manera oficial. La incertidumbre es lo peor que podemos tener los seres humanos. Afortunadamente esta se disipa y caemos en cuenta que lo prometido ya se está cumpliendo, ¿no? Las tres acciones ejecutivas que toma el presidente Donald Trump de inicio van directamente enfocadas o enfoca sus cañones hacia la República Mexicana. Tenemos en la línea a la maestra Flor Castillo, especialista en seguridad internacional, y el tema, por supuesto, es Donald Trump. Flor Castillo, te agradezco mucho que nos tomes la llamada. Vale, la respuesta, gracias por recibirme hoy en este programa, que es un día muy interesante para los internacionalistas y para todos los que analizamos los temas de seguridad internacional, ¿no? ¿Cómo lo ves tú? ¿Cuál es tu análisis de entrada ante las palabras de Donald Trump, que dijo que Estados Unidos, los norteamericanos primero, antes que todos los demás, que va a ser muy cordial con todos los demás países, que no les va a imponer la forma de hacer y de ser de Estados Unidos de Norteamérica, pero sin lugar a dudas lo remarcó y lo recalcó, va a imponer medidas para proteger la economía, el empleo de los norteamericanos. ¿Cómo haces tú el análisis? ¿Qué es lo que ves? Bueno, yo lo que veo, primero, es que no nos está diciendo nada nuevo, ¿no? Como que finalmente el discurso ha sido el mismo desde que era un candidato hasta el día de hoy que tomó posesión. Sin embargo, o sea, sí veo en estas declaraciones una ventana de oportunidad para todos los demás actores internacionales. Sí, retrocedemos un poquito en el tiempo y recordamos que gracias a la Guerra Fría, cuando se termina, Estados Unidos era como un hegemón en la política internacional, justamente abanderando el tema del capitalismo. Y hoy escuchamos lo que dice Trump y que está justamente abanderando el otro esquema, que era el que Estados Unidos no protegía, que era justamente este tema del proteccionismo y el tema de cerrar las fronteras y volvernos como, o sea, un poco como lo que era la Unión Soviética. Entonces, nos damos cuenta que en realidad lo que está pasando es un cambio en las ideologías y un cambio muy posible en el orden del mundo, en el orden político. Entonces, un poco también esto es una ventana de oportunidad para China y para la Unión Europea, quienes desde que empezaron con este crecimiento y esta consolidación como una unión, empezaron a poner en duda la hegemonía norteamericana. Entonces, si analizamos que al día de hoy China se ha puesto a hacer una política internacional fuertísima para convertirse en un nuevo líder y tomamos en cuenta sus declaraciones en el Foro Mundial, que también estuvo en estos días en Ginebra y Dios lo visto bueno al pacto de París, y también vemos que ha hecho alianzas con México, y no solo con México, seguramente estas alianzas ofrecidas en contra de las políticas de Trump las ha hecho con muchos países y que también ahora China también tiene dos bancos de desarrollo y que está financiando proyectos de desarrollo sustentable en América Latina. Entonces, nos podemos dar cuenta que el que se vaya a Estados Unidos, a lo mejor sí a todos nos pone en crisis, sobre todo a México, que es nuestro primer aliado comercial y es nuestro vecino, pero no es lo único. Yo creo que esto lo tenemos que ver con una mirada mucho más inteligente y de decir, bueno, sí es cierto que teníamos todos los huevos de la gallina en la canasta de Trump, pero ahora hay que diversificarlos, ¿no? Ahora también hay que ponerlos en otros mercados, ¿no? Tenemos a China, tenemos buena relación con todos nuestros socios comerciales de la ASEAN, entonces yo creo que esto es una ventana, oportunidad no solo para México, sino para todos los sectores internacionales, de ver un poco más allá de Estados Unidos y pues seguir adelante, porque finalmente Trump no va a cambiar, tal vez en cuatro años que él se vaya, se vuelvan a acomodar las cosas, pero finalmente él habla desde lo que él considera que es lo que se debe de hacer, ¿no? No, no daría las declaraciones que dio en contra de la OTAN, ¿no? Cuando en realidad la OTAN se creó justamente en la Guerra Fría para generar una zona estratégica y de influencia en la región europea, ¿no? Y hoy dice que ya no. Es un poco cierto que hay un poco de incongruencia en Trump y creo que falta también un poco tal vez de conocimientos históricos de él cuando habla, pero también a los que sí conocen un poco más la política internacional y los que han seguido los procesos históricos, pues un poco se dan cuenta que es un poco como regresar al discurso de cuál es el modelo económico que más le conviene a ciertos países, ¿no? O sea, un poco se dice que cuando todos están compartiendo, lo mejor que así te puede pasar es tomar de todo si tú no compartir, ¿no? Y viceversa. Entonces yo siento que un poco eso es lo que está sucediendo ahorita y finalmente es una ventana de oportunidad para todos los actores, incluida la OMF que está súper olvidada, que ahorita se vuelva a reactivar y vuelva a ser un actor que lleve la batuta, ¿no? De cómo se van a manejar los temas económicos, el comercio exterior y esto evidentemente va a terminar en un cambio de orden mundial donde vamos a dejar de tener un país que sea el hegemón y tal vez lleguemos a un país donde, a un mundo donde tengamos diferentes poderes, ¿no?, potencias. Cambio de paradigmas sin lugar a dudas. Mira, hablaba yo de la incertidumbre, que eso es tremendo. Ya ahorita tenemos la certeza de que el chivo está en la cristalería. Hay que ver nada más y esperar cuántos cristales quedan vivos de la acción de este chivo en la cristalería. Muchísimas gracias, gracias, Flor Castillo, por tus comentarios y por tu información. Muchas gracias a ti y a todo tu auditorio. Es la maestra Flor Castillo, especialista en temas de seguridad internacional, colaboradora del periódico El Punto Crítico. Bueno, ya está con nosotros el...